mmmm quiero terminar de otra manera esta ya 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 que es lo que he hecho? he hecho un nudo tambien porque la técnica tiene que ser un nudo he venido he hecho he cogido esto y lo he recogido aca ahora que hago con horquilla torquilla hija con horquilla voy a venir por ambos lados y voy a sujetar aca abajo ya esto de aca lo tengo que poner hacia la suerte ya 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 y lo van a ser acomodando por si acaso por si acaso tienen que poner bien por si acaso claro y dice que no se le echa nada laca al final pero se supone que ya se pillaron a ver que haria que preparacion tendria que poner ruleros aca o no? claro que si para que el cabello tenga forma direccion ya ahora como el otro lo he puesto aca el otro lo tengo que trabajar ya ahi osea uno este es para aca arriba ya y vamos a armar ahi ehh vamos a trabajar este maoño ustedes determinen como lo quieren hacer y necesito que aprendan otra tecnica luego ya que estan todas acá les voy a aprovechar a hacer chica los nudos tienen direccion los nudos antes que avancen ve me estaba pasando este por alto todos estan mirando no? ponte una banquita mire bien los nudos yo lo puedo girar ponerlo por encima o tambien ponerlo por debajo y el efecto va a ser totalmente diferente si yo pongo por encima punto que va a hacer? miren este y miren el de aca este paso por encima ya ahora lo voy a hacer por debajo que me genera volumen que me genera volumen